El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán otorgó microcréditos por un monto de 118 mil pesos a través del programa de financiamiento a la microempresa en el municipio de Huétamo. De la cantidad referida, de 10 mil a 30 mil pesos son destinados al capital de trabajo, adquisición de materias primas e insumos, maquinaria y equipo, obra civil o infraestructura de negocios de una nueva creación o con antigüedad. Durante la entrega, la encargada del programa en Cifinancia, Samira Grayev Galván, destacó que este tipo de créditos van dirigidos a emprendedores que desean desarrollar un proyecto productivo y cuya viabilidad está sujeta al análisis. El objetivo principal de la dispersión es impulsar la reactivación económica del municipio a través del financiamiento de proyectos productivos viables para su desarrollo. Cabe señalar que el programa de financiamiento a la microempresa va dirigido al sector agroindustrial, industrial, comercial, primario y de servicios. Algunas de las características de los créditos es que se mantiene una tasa de interés del 18% fija anual sobre saldos insolutos a un plazo de hasta 36 meses.